Francisco Javier Castro Núñez, Calcalí, fue impactado de un balazo en el glúteo derecho cuando alegadamente intentaba escaparse de la cárcel de un cuartel policial en el sector Vistal Valle. Sin embargo, desde su lecho en el Hospital Público San Vicente de Paúl, Castro Núñez niega los cargos que se le imputan. Yo estaba cortándose un par, para aquel lado, para mi lado. Entonces, yo estaba arriba de una mata de guasima, cortando los palos, y oigo el pataleo de que ladrones, que ladrones, que vayan. Y me quedo arriba de palos porque no hay esas cosas que también le den para mí, que he visto mucho pasar. Pues cuando, oigo la cárcel y la que suelen, ¡reo, reo de palos! Yo bajo de la mata, pues yo bajé de la mata, no hay más, yo no me sentí nada, nada, nada. Yo me di cuenta después, cuando yo me mandé a correr, que vos que viene y viene gente de gente para arriba, para arriba. Y para Taleo, porque yo no me voy a ir para Taleo, y yo me desmayé. El informe policial dice que esa herida te la propinaron porque tú estabas escapando de la cárcel de un cuartelito. Oye, ¿cómo fue que pusieron? No. ¿Y a dónde están las policías? ¿Por qué no le dan la cara? Se dice que fue un solo policía que te quería pegar cuando tú rompiste la ventana. Pero que porque ellos no le dan la cara y vienen aquí. Porque ellos no le dan la cara y vienen aquí. Le dan la cara y decir lo que yo estaba haciendo, lo que yo hice cuando me arrestaron. ¿Cuántas heridas de balas tuvieron? Una. ¿Entonces tú no estabas detenido? No, yo no estaba detenido. Yo no estaba detenido en ninguna circunstancia, yo estaba detenido. ¿A qué tú te dedicas? Yo, agricultura, producción. ¿Tú habías tenido problemas con la policía anteriormente? Claro. Yo había tenido problemas porque... Yo no me acuerdo el nombre de él. Que me agarraron y me trajeron aquí. A este hospital. Y cuando me trajeron, yo me fajé con él. Entonces él me dijo a mí que si yo no me iba de aquí de San Francisco Macoria, me iba a matar. Pero que yo no he vuelto a ver ese hombre más. Yo no he vuelto a ver más. Yo no supe hablar de cara, yo no supe quién me disparó, yo no supe nada. Yo no supe quién me disparó. NTN y Dalmis Arias.